Ya verás como tú Algún día llorando Me pedirás perdón Y verás Como yo Aunque te siga amando Te gritaré que no Sigue así burlándote de mí Que un día pagarás este dolor Con más dolor Y cuando llegue el día Al verte de rodillas Me burlaré de ti Será la revancha de mi amor Así como me has hecho sufrir Vas a sufrir Y aunque te veas llorando Y aunque me veas llorando Te gritaré que no Sigue así burlándote de mí Que un día pagarás este dolor Con más dolor Y cuando llegue el día Al verte de rodillas Me burlaré de ti Será la revancha de mi amor Así como me has hecho sufrir Vas a sufrir Y aunque te veas llorando Y aunque me veas llorando Te gritaré que no Sigue, sigue así Burlaste de mí Mañana será mi revancha Y sabrás lo que es sufrir Sigue, sigue así Burlaste de mí Mañana será mi revancha Y sabrás lo que es sufrir Sigue, sigue así Burlaste de mí Mañana será mi revancha Y sabrás lo que es sufrir Sigue, sigue así Burlaste de mí Mañana será mi revancha Y sabrás lo que es sufrir Sigue, sigue así Burlaste de mí Mañana será mi revancha Y sabrás lo que es sufrir